Hola que tal amigos y amigas, reciban todos ustedes un cordial saludo, como siempre aquí Sandra Liliana Yaya Vuelta es ingeniera del sistema administradora de la web docencial www.info.yayatep.cf les da la bienvenida, siendo hoy el día 22 de septiembre del año 2020 sobre las 10, 19 de la mañana vamos a iniciar la conducción, emisión, desarrollo, locución para este video cuyo título es el Project Meaning número 28, bases iniciales, consultas PT07 bien, a continuación una de las cosas muy especiales que tenemos en lo que corresponde a las consultas es cuando desarrollamos procedimientos con la ayuda del SQL, SQL Server esta manera o forma de construir una consulta directamente con el código donde propiamente no usamos tanto el tablero y el data query, sino nos apropiamos de una instrucción SQL, la cual le aplicamos una rutina ya bien sea pública o bien sea privada y la activamos, tomando con ella uso de algunos controles como pueden ser un cuadro de lista, un cuadro combinado activar uno que otro botón para hacer limpieza de la información y visualizar el contenido de lo que queremos ver entonces estoy hablando de que tratamos de hacer un formulario padre con un formulario hijo para esto vamos a apropiarnos de tres objetos clase de otra aplicación los vamos a copiar y en nuestro proyecto Atamining a través del panel de navegación los vamos a pegar esto es lo que vamos a trabajar en este momento en este espacio bienvenidos entonces bueno entonces estamos exactamente aquí en un proyecto que se llama Bproject es un proyecto que yo estoy trabajando ya hace un tiempo de dos años entonces en ese proyecto Bproject tengo tres objetos clase uno se llama QRY CS BIS Módulo 1 que es la consulta de selección y tengo un formulario padre que se llama FMQRY y un subformulario que se llama SBFFM QRY y al piso CS BIS Módulo 1 estos tres elementos que yo tengo obviamente la información que tienen pues es un poquito diferente pero vamos a construir algo muy similar pero para eso los vamos a copiar para que usted pueda apreciar cómo es que se ensambla esta clase de consulta que es prácticamente con la ayuda de una instrucción SQL entonces bien lo primero que vamos a hacer es abrir aquí el Beproject pero también vamos a abrir el proyecto A también obviamente esta parte que estoy desarrollando no la podrá hacer usted porque no cuenta con esos tres elementos pero no se preocupe que en el desarrollo de este ejercicio pues usted va a aprender desde nada desde el cero a ensamblarlo ¿listo? entonces aquí yo lo estoy aquí abriendo ahí lo tengo voy aquí a cerrar y lo voy a pegar bueno entonces en esta lista que tengo acá que son todos los objetos clase visualizados en el tablero o en la pieza o en la parte o la sección que tiene que ver con el panel de navegación donde estamos avistando todos los objetos clase voy entonces a proceder a pegar estos tres elementos entonces yo los selecciono aquí los tres ahí están están seleccionados los tres y los voy a copiar con control C y después en la base de datos que estoy trabajando que es el proyecto Data Mining acá lo tengo entonces ahí lo que voy a hacer despegarlos ahí los voy a pegar ¿listo? entonces viene el primero viene el segundo y viene el tercero ¡bueno! listo entonces como ya lo están entonces ahora lo que voy a hacer aquí es simplemente tomar acá el término que dice fecha de creación para visualizarlo del día de hoy que son esos tres elementos que están ahí por otra parte voy a cerrar ya pues la otra base de datos porque pues ya no la requiero para nada no ya no se necesita entonces se puede cerrar aquí le digo que sí listo y entonces me quedo ya con el proyecto de Atamino bueno entonces nosotros tenemos una consulta una consulta que se basa prácticamente en visualizar una información que tiene todo lo que nosotros queremos conocer entonces en el proceso nosotros queremos establecer una lista una lista entonces como es una lista vamos a echar un poquito mano hacia hacia lo principal vamos a ir aquí a decirle principal vamos ahí entonces cuando nos referimos a una lista entremos aquí un momentico en procesos ahí entonces hay una lista que tiene que ver con la clase ¿sí? está la clase que es lo más grande que hay porque hay de todo ¿no? está el estado que ya básicamente no son muchos son poquitos ¿correcto? está el país está la plataforma está la sensibilidad está el tipo está los contadores etcétera ¿no? entonces nosotros lo que vamos a hacer es apropiarnos de la clase esa lista que tenemos ahí clase y por otro lado la sensibilidad ¿por qué la sensibilidad y la clase? porque en la clase nosotros podemos hablar de política y a nivel de sensibilidad podemos decir en medio de la política ¿qué será lo indignante o que sea lo inmoral o que será doble moral o que será la demanda ¿sí? o que será terror o que será alerta cosas así de ese tipo ¿no es cierto? entonces podremos encontrar varias cosas relacionadas en la sensibilidad con respecto a la clase ¿de acuerdo? también podemos hablar de tener por ejemplo clase con respecto al tipo ¿correcto? con respecto al tipo ¿sí? que si es noticia que si son imágenes que si es un video en fin pero para esto hacemos dos elementos ¿no? dos elementos entonces basándonos en la clase ¿no es cierto? podemos hablar del tipo o basándonos en la clase podemos hablar de la sensibilidad ¿sí? cualquiera de esos dos entonces podemos armar fácilmente dos consultas una para hablar de sensibilidad con respecto a la clase o hablar del tipo con respecto a la clase o hablar de la clase con respecto a la sensibilidad o hablar de la clase con respecto al tipo ¿de acuerdo? entonces está esos dos elementos entonces tanto el uno como el otro todos ellos están conectados en una tabla que se llama TM minería porque es allá donde está todo el resultado de la información todo el resultado de la información ¿correcto? todo entonces ¿esto qué significa? que al construir un cuadro de lista nos apropiamos de todo lo que tiene clase y hacemos un cuadro combinado donde nos apropiamos de todo lo que es tipo tanto clase como tipo son dos tablas ¿no? son tablas alternativas bueno y con función a esas dos entonces le damos parámetros para usar una consulta donde en primera estancia la consulta genera un control de todo lo que se llama clase y de ahí nacerá entonces una subconsulta que vendría siendo por tipo o por sensibilidad ¿no? no quiere decir en este momento que yo voy a tener tres planos acá clase sensibilidad tipo no tendré clase y sensibilidad y en otro formulario tendré clase y tipo si me explico o sea son dos ¿de acuerdo? pero entonces por este momento lo que vamos a hacer es una clase con sensibilidad clase con sensibilidad ¿de acuerdo? bueno entonces vamos a empezar así ya tenemos claro lo que vamos a hacer lo primero es llegar al término de aquí volvemos otra vez a la fecha de creación volvemos otra vez aquí al término de hoy para dejar visibles solamente esas tres cositas que tenemos ahí lo que queremos hacer entonces acá es construir un módulo perdón construir una consulta de selección una consulta de selección basada en el término de la clase en el término de la clase ¿de acuerdo? entonces para eso vamos aquí a crear una consulta vamos a tratar de usar los mismos elementos ¿no? Q, R, Y rayal, piso pero entonces aquí CS vamos a ponerle un nombre a esto entonces vamos a traer aquí nuestra tabla que se llama TM minería ¿listo? ¿por qué TM minería? porque pues es la la tabla que tiene cualquier cantidad de información es principal ¿no? entonces en esta ¿no? en esta nosotros vamos a traer con respecto a la clase traeremos con respecto a la clase traeremos el reporte entonces traeremos el id ítem es importante el id ítem traeremos el id reporte para saber cuál es la fecha dato acá habla de fecha dato miremos a ver si aquí hay otra fecha por acá fecha dato día que es importante acá tenemos aquí entonces por otro lado la clase ¿sí? clase y por otro lado entonces vamos a hablar de la sensibilidad sensibilidad ¿listo? entonces partiendo de esos dos elementos tenemos solamente uno dos tres cuatro y cinco cinco cosas tenemos ahí ¿listo? esas cinco cosas que tenemos acá les vamos a poner un nombre a esto que está acá en este momento nosotros estamos aquí al darle ejecutar en esta consulta de selección estamos visualizando toda esta información ¿ves? como podemos darnos cuenta a nivel de política nosotros encontramos que en política podemos encontrar la palabra alerta por ejemplo que se repite ¿no? alerta ¿sí? indignante bueno etcétera protesta entonces la idea es como sacar de cierto conjunto algo mucho más condensado para revisar rápidamente cosas así mucho más pronto ¿sí? ¿no? listo entonces ahí está entonces ¿qué tenemos acá? vista y diseño bueno entonces aquí nosotros lo que hacemos es lo siguiente a nivel de la clase aquí en clase aquí aquí en clase nosotros le vamos a poner el término vamos a poner un ejemplo vamos a poner entre comillas la palabra política política ¿de acuerdo? entonces ¿esto qué significa? que se va a visualizar solo lo que es política ¿de acuerdo? política nada más bueno entonces ahí está ahora con respecto a esto que tenemos acá el sistema ya armó una instrucción SQL ¿de acuerdo? él armó una instrucción SQL esa instrucción SQL es la que vamos a referir en el formulario y la información como se nota acá es la que se va a visualizar en el subformulario ¿de acuerdo? en el subformulario para eso es que utilizamos esta consulta precisamente para poder copiar esa información ¿de acuerdo? entonces esta parte que está acá yo le voy a poner un nombre guardar vamos a ponerle un nombre entonces vamos a ponerle acá QRY raya al piso CS raya al piso le vamos a poner aquí la palabra minería raya al piso y vamos a ponerle el número 105 106 entonces vamos a ponerle acá a ver 105 la última vez en que íbamos nosotros a ver echemos aquí y vamos a salir de aquí un momentico y vamos a mirar acá en los objetos a ver cuánto estábamos en las consultas el último número fue el 104 entonces sí 105 está bien entonces vamos a guardarlo así QRY raya al piso CS raya al piso minería raya al piso 105 105 vamos a poner el número 1 porque le vamos a poner ese número 1 porque la idea es tener presente que esa consulta que nosotros tenemos es la que vamos a usar en su formulario listo entonces ahí le vamos a aceptar ya está ahí lista cerramos acá un momento temporalmente vamos aquí otra vez a decirle aquí fecha de creación le vamos a decir aquí el día de hoy en este momento tenemos cuatro elementos bueno vamos a abrir un momento el subformulario vamos a abrir un momento el subformulario listo diseño entonces en el subformulario como podrán apreciar obviamente tenemos una información completamente diferente porque es la información que viene de otro lado entonces lo que simplemente hacemos acá es como montar los elementos que hacen parte de la consulta de acuerdo que hacen parte de la consulta listo vamos a tratar de dejarlo igual como está este entonces este obviamente cuando nosotros abrimos acá hoja de propiedades y vamos a mirar datos ustedes van a poder observar que en el origen del registro no existe nada que prescriba cuál es esa consulta de acuerdo está vacío o sea no hay presencia de eso pero están los elementos montados entonces en la misma manera vamos a hacer algo muy similar algo muy similar pero aquí lo que hacemos primero es aterrizar la consulta pero después en el origen del registro lo que vamos a hacer es retirar esa consulta a nivel de formato no está centrado automáticamente a nivel de otras no está emergente para que lo puedan observar a nivel de formato la parte que dice selectores de registro está en la respuesta no botones de navegación está en la respuesta no barra de herramientas desplazamiento está en ambas botones de minimizar maximizar están todas prácticamente cuadro de control sí botón de cerrar sí esas cosas son importantes que las tenga usted presentes y el formulario es continuo bueno listo eso ya lo tenemos ahí presente ahora ahora entonces viene lo siguiente vamos a salir de acá construiremos un subformulario un subformulario entonces para esto le vamos a decir aquí crear vamos a decirle aquí formulario en blanco le vamos a dar un nombre a ese subformulario aquí le vamos a poner el SBF FRM ¿sí? FRM raya al piso le vamos a poner aquí QRY raya al piso CS raya al piso minería raya al piso 105 1 ¿sí? ¿por qué le ponemos ese nombre así? porque pues simplemente en ese subformulario ahora aquí vamos a decirle vista y diseño en ese subformulario lo que nosotros vamos a hacer es aterrizar todos los elementos de la consulta entonces acá le decimos diseño vamos a decirle acá hoja de propiedades ¿listo? vamos aquí a datos entonces aquí hacemos el llamado inicialmente de esa consulta que se llama QRYSS minería ¿sí? ahí entonces vamos a abrirlo entonces ahí dice QRYSS minería 1051 o 1051 bueno y le damos aquí cerrar bueno ahora lo que vamos a hacer es simplemente tomar todos los elementos que se encuentran ahí y los vamos a agregar aquí al detalle ¿listo? pero como nosotros queremos que esta información se visualice con un diseño tabular así tal como está nos vamos a remitir a organizar nos vamos a remitir a tabular y le vamos a dar un clic para que cuadre todo de una manera que pues ya quede todo esto listo ¿no es cierto? entonces una vez que ya está listo pues aquí vamos a coger y lo vamos a correr un poquito ¿listo? ahí está una vez que ya está ahí eso montado entonces todo lo que ahora tenemos que hacer es pues cuadrar acá esta parte esto que está acá entonces lo vamos a subir un poquito ahí vamos a subirlo esto aquí también lo vamos a subir perfecto ok esta parte que dice acá clase de información es un cuadro combinado entonces esto se retira se le devuelve aquí un cuadro de edición esto que dice sensibilidad también se le retira y se le cambia a cuadro de edición perfecto ya está ¿bien? bueno entonces acá este lo podemos abrir si es el caso lo podemos abrir aquí un poquito más aquí lo vamos a abrir un poquito más ¿listo? y este pues también lo vamos a tratar de abrir un poquito más ahí está la fecha el ítem este lo podemos cerrar un poquito porque este no necesariamente tiene que ser tan grande ahí así como está está perfecto y esto que está acá lo cerramos un poquito ahí está bueno por ahora ¿no? otro punto importante ahí va entonces una vez que ya tenemos esto acá acá en detalle nosotros en el formato en donde dice alternar color de fila le vamos a poner sin color para que no visualice colores allí todo esto se selecciona y simplemente en formato le aplicamos el color negrita ahí resaltamos pero aquí simplemente esto que está acá lo vamos a poner con un color diferente vamos a ponerlo azul ¿listo? ya está ok bueno entonces ahí está pero algo nos falta en este reporte revisemos un momento este elemento que está acá lo que tenemos acá entonces acá dice total registros detectados en esta consulta con el filtro solicitado consulta módulo ¿no? ¿sí? entonces acá simplemente cojamos todo este elemento copiémoslo y simplemente se lo vamos a asignar aquí al formulario ahí ¿no? entonces ahí está esta partecita que está acá le vamos a poner de color azul ok listo aquí donde dice cuenta dice módulo entonces ¿qué es lo que nosotros aquí vamos a contar? clases de información eso es lo que vamos a contar acá entonces aquí este lo abrimos vamos aquí al diseño le enseñamos hoja de propiedades aquí abrimos los tres punticos suspensivos para llegar al generador de expresiones y acá entonces en vez de esto entonces simplemente le vamos a poner clase ahí está clase de información ya tiene el corchete solamente es ponerle el paréntesis cerrado y se le da aceptar entonces eso es lo que va a quedar ahí una vez que eso ya está montado ¿no? entonces aquí el formato vamos a dejarle aquí a la derecha listo no sería más acá este elemento acá está como muy pegado entonces vamos a correrlo un poco más a la derecha ahí está bien listo ok acá cerramos esto un poquito este elemento con este ahí como está lo vamos a alinear a la derecha a ver alineamos esto a la derecha ahí no se vio ¿por qué? ah porque está con el diseño es por eso que está así entonces organizar quitémosle el diseño para que podamos hacer esto a ver ahí alineamos a la derecha listo ahora sí quedó ahí bueno entonces una vez que ya está eso así ¿qué es lo que sigue? este formulario vamos aquí al diseño estamos en la sección formulario le decimos hoja de propiedades entonces acá en donde dice formato donde dice selectores de registro ahí le vamos a decir que no donde dice botones de de navigación le vamos a decir que no y el resto lo dejamos como está el resto se deja como está en la parte de datos este término se retira ¿sí? ese término se retira y en otras pues en la emergente sigue la respuesta en no bueno una vez que eso ya está se guarda este subformulario ya lo guardamos y lo cerramos ¿listo? y ahí está entonces este también lo vamos a cerrar ahora lo que vamos a hacer es empezar aquí a trabajar este subformulario este subformulario que tenemos nosotros acá pista de diseño que se llama FM QR y al piso CS BIS módulo 1 tiene tiene esta forma tiene al lado izquierdo un cuadro listo que se llama módulos pero va a cambiar por la palabra clase de información y acá dice objeto y va a cambiar por la palabra sensibilidad tiene su botón que se llama limpiar consulta tipo sensibilidad por ejemplo tiene acá otro botón que dice limpiar ese se puede dejar este objeto que es un subformulario es este que estamos aquí mirando este que estamos aquí mirando ok entonces como tal acá si nosotros tocamos este elemento acá y revisamos donde dice hoja de propiedades ahí aparece en la palabra otras aparece el nombre de ese subformulario y en donde dice datos también aparece ese subformulario ok como se darán cuenta no se encuentra vinculado acá no hay vinculación ni acá ni acá ok entonces para que eso quede como tal entonces el nombre que va a ver acá el nombre que va a figurar aquí es el del SF SB FRM radial piso QR y radial piso CS radial piso minería radial piso 1051 es el que va a figurar aquí en donde dice datos y aquí donde dice otras correcto datos y otros ok entonces como lo vamos a montar acá entonces mucha atención aquí se abre entonces aquí uno va y busca ese ese subformulario si estamos aquí es este ahí y lo copiamos así como está se copia y se pone la palabra otras y ahí lo pegamos si con el propósito de que pues ya quede la relación la relación bueno ya lo está ahí ok que sigue que sigue ahora cambiar los términos cambiar los términos entonces acá donde dice limpiar consulta tipo keto si tipo keto acá simplemente va a ponerse limpiar consulta tipo keto pues no será objeto sino será simplemente sensibilidad ¿no? tipo o sea limpiar consulta sensibilidad digámoslo así sensibilidad listo ok ya esa parte está limpiar sigue igual entonces tomamos este elemento junto con este otro elemento le vamos a poner aquí el color respectivo que sería este azul ahí está bueno ya está ¿qué nos queda ahora? hacer donde dice objeto acá donde dice objeto ahí la palabra que va a quedar situada es la palabra sensibilidad ¿listo? y la palabra aquí en donde dice módulo la palabra que va a quedar aquí es clase clase espacio información bueno puede ser así clase información listo no más bueno una vez que ya tenemos eso acá vamos a mirar lo que está compuesto en el elemento del cuadro lista y en el elemento del cuadro combinado entonces en el cuadro lista vamos a empezar por acá cuadro lista primero ¿cómo se llama este? aquí dice lista mod se deja como está ¿cómo se llama este? se llama CMB ahí decimos objeto listo se deja como está ok bueno los colores acá pues vamos a cambiarle aquí los colores a este entonces lo dejamos en azul ahí está listo ok entonces hasta ahí donde vamos hasta ahí donde vamos lo vamos a guardar como está lo que ahora vamos a hacer es coger y cambiar acá el contenido es decir la lista o sea el origen de la lista de la tabla se va a cambiar si entonces aquí cuando yo toco acá donde dice diseño me voy a la baja de propiedades entonces acá en datos aparece la palabra aquí en el origen de la fila aparece son todos los los datos que existen allá pero ahí vamos a tener en cuenta que nosotros acá no vamos a meter datos porque nosotros ya tenemos una tabla que tiene toda esa información entonces pues no vale meter esos datos porque ya tenemos una tabla que tiene esa información eso se llama tipo de origen de la fila de acuerdo tipo de origen de la fila entonces aquí ahí abrimos y elegimos una tabla consulta porque sencillamente ahí nosotros lo que vamos a hacer es ir y buscar esa tabla que tiene el término clase información entonces aquí abrimos y vamos a aquí con los con los punticos suspensivos vamos a abrir entonces ahí sale el data query entonces buscamos acá donde dice eso que dice clase entonces acá dice clase ahí le vamos a aceptar le vamos a hacer aquí cerrar entonces aquí tomamos tema entonces cogemos y lo cargamos acá entonces cuando lo cargamos ahí pues ahí estamos visualizando todos los temas que tenemos para hablar todos los temas ¿listo? entonces acá le damos cerrar se le dice que sí aceptar ¿sí? ahí está entonces acá le damos cerrar muestra a ver digamosle aquí que sí dice usuarios entonces eso está cosa no es un nombre válido asegúrese de que no incluya caracteres o signos de puntuación o válidos tal cosa ah ya entonces espérate un momentico digámosle acá que no entonces esto que está aquí lo que vamos a hacer es borrarlo ¿sí? vamos a borrar eso ahí para que no estropee ahí la situación entonces volvemos a abrir y volvemos a tomar clase le decimos agregar acá cerramos cogemos acá tema lo lanzamos aquí al data query listo le damos aquí cerrar le decimos que sí ya listo ahí quedó bueno ya está por el lado del formato aparece solamente una consulta está la información correspondiente todo lo que se está visualizando ahí ¿sí? de lista mod bueno ok ahí está bueno ahora vamos ahora a este cuadro este cuadro vamos aquí a formato se llama CMB ¿esto qué significa? CMB significa cuadro combinado eh OBY significa objeto OBY significa objeto entonces así como está ahí va a quedar pero necesitamos mirar qué tiene este de información entonces vamos aquí al diseño vamos a la hoja de propiedades vamos aquí a datos entonces aquí tenemos una lista de valores aquí en formato aparece simplemente uno el tamaño de la del ancho de la columna entonces lo que va a cambiar acá en el origen de la fila es esa información como en el tipo de origen de la fila entonces acá lo que vamos a hacer es simplemente cambiar esto por una tabla de consulta y acá toda la información que tenemos ahí toda esa información se va porque pues aquí simplemente va a ser reemplazada por va a ser reemplazada por todo lo que no necesitamos ahí entonces aquí abrimos los tres puntos suspensivos y vamos a buscar acá sensibilidad aquí la tenemos agregar entonces ahí sensibilidad entonces aquí cerramos acá dentro es donde dice emoción aquí lo abrimos ahí lo tenemos eso es lo que tenemos en este momento ¿ve? ahí está entonces volvemos otra vez acá guardamos le decimos que sí y bueno entonces hasta aquí ¿qué es lo que hemos hecho? hemos cambiado el cuadro lista y hemos cambiado la sensibilidad ¿verdad? ahora donde dice limpiar consulta sensibilidad este elemento ¿cómo se llama? se llama btn limpiar objeto y en este que dice limpiar se llama btn limpiar módulo ¿listo? bueno módulo o lo que llamamos nosotros clases bueno veámoslo así como está hasta ahí donde está vamos a guardar la pregunta la pregunta que ahora surge es ¿cómo vamos a hacer nosotros para visualizar la consulta que tenemos acá? entonces ¿qué es lo que tenemos nosotros que cambiar acá? entonces de este elemento que tenemos acá entonces vamos un momento aquí a diseño nos vamos a la hoja de propiedades ¿sí? entonces aquí donde está miramos por ejemplo este término que tenemos acá que es el que se llama lista mod lista mod ¿ok? entonces vamos a mirar el evento de lista mod aquí donde dice al hacer un clip entonces aquí tocamos los tres punticos y ahí aparece la siguiente información ¿ok? dice llamar call es una función que permite cargar una rutina en este caso la rutina privada que está aquí se llama elige la consulta pero si nosotros vamos y revisamos arriba donde dice sub elige consulta abre paréntesis reparentemente entonces elige consulta con la rayita al piso es una rutina privada que tiene como como contexto lo que es la consulta lo que es la consulta entonces esta consulta que dice acá se lee tal cosa ¿no es cierto? todo esto así como se encuentra ahí colocado todo esto obviamente tiene que cambiar pero aquí también apreciamos está el nombre de un de un control que es el subformulario que también obviamente va a cambiar ¿sí? entonces empezaremos por cuadrar esta esta rutina privada que se llama elige consulta pero ¿cómo vamos nosotros a instalar toda la información y colocarla aquí? bueno entonces vamos para allá ¿listo? eh bueno entonces acá nosotros cerramos un momento acá vamos a cerrar aquí un momento entonces para esto ahí no necesariamente tenemos que salir de ahí de ese formulario para nada entonces vamos a retomar nuestra consulta que se llama QRY RAYALPISO CS RAYALPISO MINERIA RAYALPISO 105.1 ahí está vamos a ir a la vista del diseño toda la información que nosotros tenemos acá está escrita en una instrucción SQL como la vamos a apreciar acá la palabra política va a ser después reemplazada por el control que se llama me.listmod ¿sí? va a ser cambiada por ese entonces vamos a mirar esa instrucción SQL entonces aquí en este espacio acá herramientas de consulta diseño en la parte izquierda donde dice ver abrimos aquí esta pestañita aparecen tres cosas que dice vista hoja de datos vista SQL vista diseño la que estamos en este momento observando es la vista del diseño pero nosotros vamos a remitirnos esa al de SQL vista SQL entonces aquí lo tomamos ahí está eso que ustedes están observando en este momento es lo que vamos a trasladar a nuestro procedimiento de evento ¿sí? que tiene que ver con esa rutina privada que se llama sub elige rayo al piso consulta abre paréntesis y reparentes ¿de acuerdo? entonces lo vamos a instalar ahí entonces mucha atención hasta ahí donde está ya está organizada solo es cuestión de copiarla entonces vamos a copiarla control C ahora que ya está copiada salimos de acá un momento vamos a decirle aquí ver y le decimos vista diseño entonces salimos de aquí un momento cerrar entonces ahora que estamos en el formulario vamos aquí a decirle datos y vamos a decirle aquí ver código ¿no? entonces estando aquí en este espacio vamos a hacer aquí algo así como especial vamos a escribirle acá sub mucha atención sub y entonces vamos a ponerle acá elige rayo al piso consulta uno abre paréntesis cierra paréntesis vamos a hacerlo así entonces desen cuenta que cuando se construye la consulta privada poniéndole un nombre específico elige rayo al piso consulta uno él ya automáticamente pone la otra línea que dice en sub entonces dentro de esa línea vamos a ponerle lo siguiente vamos a declarar una variable privada entonces vamos a decirle aquí bim strsql as stream ¿listo? se preguntan ustedes ¿ese strsql interfiere en algo con la siguiente rutina que estamos mirando acá? no es única usted puede tener el término strsql en diferentes rutinas lo único que si tiene que ser diferente es el nombre de la rutina porque si la rutina anterior y esta rutina son ambas iguales pues ahí sin nada que hacer entonces aquí esta rutina se llama elige rayo al piso consulta uno y sigue teniendo el strsql ¿de acuerdo? esto lo hago así es para que ustedes puedan observar lo que yo voy a hacer bueno apropio entonces la instrucción entonces acá le voy a poner así strsql es igual entonces cuando yo le digo esto miren lo que voy a hacer acá yo pego toda la información que estoy trayendo de mi instrucción sql producto que copié de la consulta de selección que ahorita teníamos editada ¿sí? entonces le pongo primero acá la comilla y después pego esto va a ser una línea larga y va a quedar en color rojo ahí está ¿sí? bueno entonces como toda esa línea es tan extremadamente larga hay que empezar a partirla vamos a segmentarla pero para segmentarla sin que pierda su funcionalidad tenemos que apropiarnos de las comillas entonces esto sería así como lo siguiente vamos en varios bloques a partirla ¿no es cierto? de tal manera que vaya quedando debajo ¿no es cierto? entonces haga cuenta es como uno ir acumulando la instrucción el strsql lo que hace es como ir acumulando la instrucción para que no se pierda la funcionabilidad de toda esa expresión que al fin de cuenta hará algo especial que es botar la salida de los datos entonces acá yo lo que hago es coger y bueno vamos leyendo entonces dice aquí así es select m radial piso minería punto y de ítem coma sigue acá tm radial piso minería punto y de reporte coma entonces yo pienso que después de la coma ahí en ese puntico ahí entonces ahí en ese punto yo voy a ponerle el símbolo de las comillas y voy aquí a bajar esto con un enter y aquí vuelvo y escribo otra vez str sql igual espacio entonces acá le escribo str sql el término de concatenar que sería en ese caso y espacio y le pongo comilla entonces ahí sigue tm radial piso minería punto fec dato día bueno como es un poquito grande ese concepto entonces vamos a hacer lo siguiente llego aquí al final ahí paro ahí detrás de la letra t le digo comillas le doy otra vez un enter le digo str sql igual str sql y y comillas ok entonces sigue tm radial piso minería punto entre corchetes porque entre corchetes porque es que el campo está definido de esa manera y tiene espacios entonces por eso se le pone entre corchetes porque si se le quitan los corchetes entonces va a generar complicación por los espacios entonces entre corchetes se pone clase de información coma entonces acá sencillamente volvemos nuevamente aquí a a hacer otra comillita acá ¿no es cierto? ahí otra comillita ahí entonces comilla enter str sql igual str sql y comilla ahí está entonces ahora aquí le damos una flecha abajo y van a observar que la comilla del final que dice tm radial piso minería punto sencillidad al final hay unas comillas ¿no? entonces esa va a abrir un espacio mire lo que hace aquí abre ahí un espacio entonces acá ponemos así entonces ahí continuamos con el str sql igual str sql y y ahí le ponemos la comilla ¿listo? entonces queda la palabra from tm minería pero necesitamos que al final quede acompañada con la comilla entonces le damos un espacio y le ponemos la comilla entonces aquí como tal no nos la hizo ¿no es cierto? entonces tenemos que ponerle el espacio para que no nos vaya a generar problemas bueno listo sigue acá el término juer entonces aquí le damos un espacio sigue que ahí quedó ya en negro entonces le decimos str sql igual str sql y volvemos otra vez y le ponemos la la comilla entonces queda juerro entonces dice eh dice tm minería punto clase información ¿sip? igual política pero acá lo que vamos a hacer es lo siguiente aquí le vamos a quitar los paréntesis que tiene acá ya establecidos ¿sí ven? ahí tiene uno dos dos y tres paréntesis entonces esos paréntesis los vamos a retirar uno dos y tres ahí le quitamos los paréntesis entonces queda tm rayo al piso minería punto entre corchetes clase de información bueno cierra entonces este término que está acá este término que está acá se reemplaza bueno se preguntan ustedes pero ¿por cuál se reemplaza? vamos a reemplazarlo por este que tenemos acá que dice apóstrofe comilla espacio y me estado y todo esto ¿no? entonces aquí comilla apóstrofe comilla entonces lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente aquí le ponemos un espacio ponemos acá una una apóstrofe ¿sí? una apóstrofe luego sigue la comilla luego aquí perdón acá comilla entonces acá todo este término que dice política todo esto todo esto lo borramos entonces ahora aquí dice apóstrofe comillas espacio y es el símbolo de concatenar luego espacio le ponemos acá me punto entonces ahí se abre y buscamos lista mod lista ahí está lista mod ahí está el segundo entonces le damos barra espacio ahora lista mod le volvemos a poner aquí el símbolo del i que es el el símbolo de concatenar luego espacio luego comilla luego la apóstrofe luego la comilla ¿listo? y listo ahí termina ahí y después entonces como nosotros necesitamos organizar la información ¿sí? entonces vamos a organizar vamos a organizar por por clase ¿sí? por clase vamos a organizar por clase bueno bien entonces continuemos entonces ahora aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a tomar esto así str sql es igual a str sql y le vamos a poner aquí al término i y luego entre comillas le ponemos la palabra order by que significa ordenar luego le ponemos tm raya al piso minería punto entonces ¿qué es lo que vamos a ordenar acá? clase de información entonces acá al 091 ahí le ponemos clase de información al 093 espacio a sc a sc ¿listo? eso es todo entonces acá le damos espacio y comillas hasta ahí hasta ahí ya tenemos definida prácticamente toda la instrucción sql ¿sí? toda la instrucción sql lo que ahora vamos a establecer es el nombre del objeto entonces cuando nosotros acá le digamos me punto perdón me punto y le decimos sb ahí aparece el nombre del objeto ¿no? ahí está sb ffrm raya al piso y raya al piso cs raya al piso minería raya al piso 105 1 entonces acá le vamos a poner el término punto y acá le vamos a decir for ahí está otra vez punto entonces viene aquí el record sur record record sur ahí está record sur que significa origen de registro entonces el origen de registro será igual a que a que tomen la lectura de lo que tiene str sql sql ¿listo? bueno ahí es esa línea ya termina ahí pero esta línea tiene que refrescarse ¿no es cierto? entonces volvemos otra vez a decirle me punto s ahí está otra vez le decimos for punto for ahí está punto requiere ahí está ¿qué significa? refresque y adicionalmente este como se encuentra en un momento determinado oculto entonces le vamos a decir que lo deje visible que lo deje visible entonces le decimos me punto sb ahí está ¿sí? punto visible igual true ¿sí? porque sencillamente él está en este momento oculto ahora aparte de eso acá entonces le ponemos me punto c mb ahí está igual nul esto significa que en este momento ese cuadro combinado ¿no es cierto? lo digamos lo limpia ¿sí? entonces hasta ahí la rutina elige consulta 1 ya queda montada ¿sí? ya quedó ahí montada bueno ya quedó montada esa consulta vamos bajando un momentico y vamos retomando otros puntos importantes acá dentro de todo esto que tenemos acá bueno entonces listo entonces acá ya tenemos elige consulta 1 está montado listo entonces ahora vamos a decirle a los botones de limpieza entonces el botón de limpieza del mod entonces aquí en este momento él está hablando de una línea ¿no? aquí de una línea que en este caso es el nombre del subformulario dice visible dice igual falso o sea que lo cuando le decimos limpiar quiere decir que lo oculte entonces acá le decimos me.sb ahí está punto visible y le decimos igual falso ¿listo? bueno ya está esa línea la siguiente línea habla de que limpie el formulario o sea como restablecerlo entonces le decimos docmd punto requiere entre comillas entonces ponemos el nombre del formulario que en este caso es sbf f rm raya al piso q r y raya al piso cs raya al piso minería raya al piso 105 1 y cerramos con comillas ¿sí? o sea lo que hemos hecho simplemente es esta línea que tenemos acá 12m ahí todo eso eso es lo que hemos hecho ahí o sea que tanto esta línea como esta que está acá se quitan esa se quitan y lo demás si sigue igual ¿no? 12md punto requerilismo en mood es el ese cuadro lista ¿no? que está trabajando ¿listo? entonces aquí vamos a subir esta línea ahí entonces eso y después me punto listmod punto c focus que significa active la active la línea ¿no? bueno listo eso es todo active la línea entonces aquí lo que estamos diciendo es 12md punto requiere entre comillas listmod uno significa que restablezca o limpie o actualice los controles de este formulario como son el subformulario y el cuadro lista el cuadro lista se llama listmod y el subformulario se llama sbf frm radialpiso query radialpiso cs radialpiso minería radialpiso 105 1 listo y después dice que active el enfoque del control del cuadro lista que es me punto listmod punto cfocus listo bueno entonces eso es lo que va a hacer con el botón limpiar el mod ahora vamos a mirar el botón que limpia el cuadro combinado dice así btn limpia o bj radialpiso click entonces aquí lo que hacemos es lo siguiente el cuadro de lista el cuadro de lista se llama me punto cmv t o bj igual nul quiere decir limpialo y enseguida viene el nombre de qué de nuestro formulario que se encuentra metido dentro de este formulario entonces vamos a decirle me punto sb ahí está ¿sí? punto for ahí está punto filter on punto filter filter on ahí está igual false false ¿sí? entonces él lo que dice es que lo actualice ¿sí? lo actualice que ese filtro que está haciendo entonces simplemente como decir como lo borró entonces él habitualmente lo que va a hacer es volver a actualizar o sea va a volver a mostrar la información inicial que tenía bueno entonces esa línea ya prácticamente está y después viene la instrucción me punto refresque que significa refrescar o sea como actual es como 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 actualizar prácticamente eso me punto refresque bueno luego sigue el cuadro combinado entonces en el cuadro combinado tenemos acá nuevamente el nombre del formulario del subformulario del subformulario entonces esto significa que este subformulario visible igual true entonces aquí le hicimos me punto sb ahí está punto visible igual true ahí está ¿listo? después de eso entonces se establece una una variable privada ¿sí? una variable privada entonces esa variable privada aquí podemos ver dice dinstrfiltro asstreen entonces acá donde dice strfiltro habla de la palabra objeto ¿no? entonces aquí la palabra objeto no será objeto sino será sensibilidad igual entonces aquí ponemos apóstrofe comilla doble espacio el símbolo de concatenar y luego espacio luego me punto c-m-b-t-o-e-j espacio el símbolo de concatenar luego comillas luego un espacio luego comilla luego apóstrofe luego comilla listo y ahí está ya pero acá ¿qué tiene que hacer? él tiene que tiene que cargar el filtro del subformulario ¿sí? entonces acá le decimos me 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 punto s-b ahí está punto for ahí está punto filter ahí está ¿igual a qué? bueno a esa variable que se llama str str filtro ¿sí? str filtro vuelve otra vez y llama a me punto s-b punto for punto for punto filter on ahí está igual true o sea para que visualice entonces aquí lo que él hace es canalizar la sensibilidad y después refresca esta línea la quitamos entonces acá ahí sube entonces ya hay que o ya prácticamente cuadrado el cuadro combinado entonces por último dice dim m i r s a record set esto ya es una instrucción muy propia de del dao ¿sí? entonces acá esta es una variable esta variable lo que va a hacer es simplemente establecer ese subformulario mostrando el record set ¿sí? o sea como entrando y cerrándolo ¿no? cerrando entonces acá este término vamos a decirle así set mi rs es igual a me punto sb ahí está punto for punto record 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 set close ahí está ¿listo? bueno entonces esto es lo que hace entonces ahí lo que hizo es que limpia cierra si por ejemplo bueno esta instrucción ¿qué es lo que hace? que si por alguna razón no hay ningún resultado en esa consulta él tiene que mostrar un mensaje entonces ahí es el mensaje es si m i rs punto record con es igual a cero o sea no hubo datos entonces presenta un cuadro mensaje que dice no hay registros bebe information título vt ¿sí? listo de lo contrario si hay algo entonces dirá msgo entre comillas hay espacio comillas espacio el símbolo de concatenar luego m i rs punto record con espacio símbolo ampersand luego espacio luego comillas luego espacios registros luego comillas coma bebe information y termina ahí y después cierra m i rs punto close y luego set m i rs igual nothing nothing es simplemente como diciendo limpia ese resultado de la tabla o la consulta y termina el ensu por último nos dice que cuál es el cuál es la rutina privada que va a llamar aquí decía elige radial piso consulta entonces yo la voy a poner acá el número uno ¿sí? elige radial piso consulta ¿por qué? porque lo que le vamos a decir es que lea la primera la primera rutina que nosotros hicimos acá esta ¿sí? entonces esta que está acá se borra esto ya no lo necesito eso se borra entonces ya prácticamente hay que toda nuestra información montada toda la información queda montada ahí ahora una vez que ya tenemos eso listo en este formulario guardamos acá entonces este formulario cerrémoslo acá este formulario va a recibir un nombre nuevo ¿sí? para no para que no quede con ese nombre que tenía ese formulario se va a llamar bueno y otros que vamos aquí a eliminar son este que dice qrg sbs lo borramos eso ya no lo necesitamos decimos acá que sí y este que decía sbfmqsbbis módulo 1 también se borra porque ya no lo necesitamos ¿sí? entonces nos queda solamente esto pero entonces este formulario que está acá entonces ¿cómo lo vamos a llamar? entonces lo vamos a llamar frm este diría así cambiamos aquí el nombre lo vamos a llamar frm rayal piso qrg rayal piso cs rayal piso minería rayal piso 105 ¿sí? para que sepamos eso y este este formulario que está acá es el que vamos a conectar a continuación en un botón de comando bueno entonces ¿dónde lo vamos a conectar? entonces vamos aquí a decirle tipo de objeto entonces vamos a irnos al fmc de seminería de datos aquí lista diseño entonces acá vamos a buscar otro botoncito aquí para poderlo trabajar entonces puede ser acá por ejemplo un botón así como este digamos un ejemplo ¿no es cierto? y lo montamos acá entonces acá le decimos control c control v listo vamos a bajarlo por aquí puede ser aquí vamos a correrlo acá a la izquierda ahí ¿sí? vamos a a disminuirlo un poquito de tamaño puede ser por ahí así entonces esto aquí le vamos a poner entonces acá sería clase y sensibilidad clase sensibilidad listo sensibilidad entonces acá como que va a saber entonces vamos a decirle formato 10 dejémoslo en 9 para que quede así eso ya está y acá entonces conectamos ese formulario entonces aquí vamos a decirle diseño hoja de propiedades eventos donde dice hacer clientes ahí tocamos los tres punticos generador de código aceptar y ahí lo que vamos a hacer es colocarle docmd.openfor entre comillas frm raya al piso qry raya al piso cs raya al piso minería raya al piso 105 cierra comillas listo eso es todo entonces con esto así vamos a probar vamos a probar entonces aquí vamos a guardar y cerramos listo entonces cuantos cuantos objetos construimos el día de hoy tres no la consulta el formulario padre y el su formulario listo entonces vamos aquí a principal vamos aquí a datos le decimos no listo ahí lo tenemos entonces en este momento vamos a hacer aquí un clic entonces nos sale este elemento ahí está entonces si en este momento yo quiero decirle política bueno ahí pasa que me salió un mensaje no es a ver clase de información igual política clase de información igual política no es a ver por qué no salió así depurar no salió no salió no salió no salió ahí dice política bueno cuando este mensaje sale así es muy claro lo que dice ahí dice que sobra un paréntesis de cierre en la expresión de consulta un paréntesis de cierre entonces yo pienso que el paréntesis que me está sobrando es este que tengo aquí antes del signo igual entonces vamos a decirle aquí depurar entonces a ver a ver este de aquí vamos a yo la había puesto ya aquí esto le quito esto y acá este paréntesis ahí ese símbolo de paréntesis se lo voy a retirar ya ahí se lo quité yo pienso que con esto ya me quería quedar perfecto bueno vamos a ver ok ahí está entonces en este momento me salió política ok limpio entonces yo le digo salud limpio entonces le digo aquí publicidad me salió uno nomás limpio entonces le digo aquí memo chistoso no hay nada limpiar hay una parte aquí que está saliendo vamos a salir ya que un momento digámosle sí salgamos de acá un momentico entonces acá vamos a mirar rápidamente en los objetos del día de hoy hoy entonces acá nuestro subformulario algo tiene especial que está pasando acá vamos a mirar en la hoja de propiedades donde dice datos está en este momento diciendo entrada de datos dice no permitir agregar le decimos no no nada de eso ok ahí está guardamos la información cerrar ok listo a ver a ver a ver aquí vamos a mirar acá la vista del diseño de este este aquí decía la palabra política entonces nos estaba ahí siguiendo todo lo que era política entonces aparte de política que nos trabaje política está organizando por política miremos aquí un tico entonces nuevamente la vista del diseño entonces acá en política vamos a decirle que ordene ascendente a ver que nos da acá en el SQL revisamos acá entonces acá dice order by dice TM Royal Piso Minería clase de información entonces ahí simplemente no tiene el AS el ASC entonces se lo podemos quitar listo para que quede ok bueno incluso algo que también podríamos decir es que también aparte de eso si nosotros decimos aquí que también ordene ascendentemente vamos a mirar acá por ejemplo a ver que nos da entonces aquí en política sale 1, 2, 3 ahí está entonces vamos a decirle también eso entonces aquí otra vez volvemos a decirle vista SQL entonces aquí al final entonces dice coma TM minería punto sensibilidad ¿sí? sensibilidad bueno entonces ya tenemos eso entonces vamos a cuadrarlo vamos a cuadrarlo entonces cerremos acá nos va a preguntar que si grabamos le decimos no vamos a otra vez aquí a retomar nuestra instrucción aquí del formulario vamos a ir aquí a ver código vamos a mirar aquí nuestra rutina entonces aquí en la rutina dicen order by TM radialpizominería punto clase información ASC ¿sí? entonces acá vamos a decirle aquí coma y acá le decimos espacio TM radialpizominería punto sensibilidad ¿sí? espacio ASC bueno listo ya está ahí vamos a ver cómo nos va entonces guardamos bueno se guarda la información cerramos acá volvemos otra vez a a escribir acá la palabra principal entonces vamos a datos aquí le decimos que no entonces acá política alerta pues en este momento tengo solamente uno ¿no? está dando solamente este si yo acá le digo alerta ¿sí? obviamente ¿sí? saldría este aquí dice solamente ahí dice que hay tres registros pero ustedes se preguntarán bueno ¿pero por qué estoy solamente viendo uno y no veo todos? ya les digo por qué bueno cerremos nuevamente cerremos nuevamente vamos aquí a cerrar nuevamente bueno la razón está en la siguiente vamos aquí otra vez a volver a decirle acá fecha de creación decirle aquí hoy entonces cogemos acá el formulario entonces la razón es esta para que esto se vea continuo en la hoja de propiedades en el formato en donde dice vista predeterminado no debe decir un único formulario sino debe decir formulario contigo con eso ya queda listo se guarda se cierra volvemos a repetir la operación datos cuando yo le diga política pues ya exhibe todo lo que tiene de política ahí mostró todo 19 resultados hay si en este momento yo le dijera oiga quiero ver solamente los de alerta solamente se ven alerta y me sale un mensaje que dice hay 3 registros no más de acuerdo 3 registros quiero limpiar este cuadro entonces él vuelve otra vez y restablece todo si en este momento yo le digo quiero ver los indignantes por ejemplo entonces me muestra solamente los indignantes y ya si por ejemplo yo quiero mirar con mucho más detalle la noticia pues hago lo mismo aquí voy a limpiar hago lo mismo que hice aquí en este espacio mira le pongo el simbolito de buscar y con este ya puedo ver la noticia no es cierto la noticia como tal ok o simplemente borrar bueno amigos y amigas eso ha sido todo espero que haya sido interesante lo aprendido el día de hoy en este video número 28 bases iniciales consulta pp07 en el próximo video vamos a hacerlo pero ya no con sensibilidad sino lo vamos a hacer con tipo o sea para saber cuáles son videos cuáles son imágenes etcétera listo terminamos acá muchas gracias a cada uno de ustedes por haber prestado atención a este video espero que hayan aprendido bastante el día de hoy como siempre los molesto un poquito pidiéndoles acá a uno de ustedes que por favor me regalen comentarios que si este de chiripazo usted se topó con este video y no está suscrito bueno suscríbase y de paso colaboreme invitando a amigos y amigas sus vecinos sus familiares sus alumnos sus empleados etcétera para que se puedan suscribir a este canal es de mucho interés para mí que mucha gente pueda conectarse a este canal para que puedan aprender bastante aquí solamente buscamos algo importante y nuestro objetivo número uno es que la gente empodere es importante siempre tomar un conocimiento el que fuera y empoderarlo porque así de esa manera es como usted se vuelve grande de otra manera no lo consigue por otra parte también aprovecho estos últimos minutos de este video para siempre lanzar mi oferta mis servicios para decirle a ustedes que aquí estoy lista operante funcionable para poder trabajar con ustedes cuando necesiten talento humano aquí está Sandra Liliana Yaya Wilches para esperar un contrato laboral con ustedes para que yo les pueda asistir asesorar orientar desarrollar porque muchas veces la gente inicia un proceso y de pronto bueno cree que puede hacerlo pero resulta que van pasando los meses pasan los años y no lo logra terminar pero quiero terminarlo entonces a veces llegan hasta cierto punto y de ahí ya como que botan la toalla y dicen no ya hasta aquí como que no puedo porque me quedo grande pero recuerden que existe en este planeta una mujer con este nombre Sandra Liliana Yaya Wilches que les puede ayudar no importa en qué país esté usted no importa si usted está en el África si está en Rusia si está en España bueno etcétera y si es hispanohablante o bueno sabe el español bien si y quiere conmigo contactarse lo puede hacer y para contratar el servicio entonces paga a través de la oficina de Western Union estas oficinas están en todo el mundo es muy sencillo solamente es el nombre de uno Sandra Liliana Yaya Wilches país Colombia y listo y en cuanto a la siguiente inquietud que se le presenta a usted que bueno y la información de mi trabajo como llega uso las plataformas virtuales de almacenamiento gratuito como en este caso Mega entonces construyo una cuenta en Gmail y construyo en la plataforma Mega un disco duro una web que va a ser nuestro disco duro en el cual aterrizo las bases de datos las versiones del trabajo suyo los videos explicativos de su trabajo y otras cosas más que se necesiten ahí todo se va a llevar a esa plataforma para que después usted sin ningún problema lo pueda descargar bueno bueno amigo amiga muchas gracias por su atención nos estaremos nuevamente comunicando y estaremos nuevamente en la mesa trabajando con otro video y con más información interesante donde usted pueda extender donde pueda empoderar bastante de este conocimiento gracias y hasta luego un saludo y y y y y Gracias por ver el video.